El paquete de galletas. Un cuento de autor desconocido. Una señora que debía viajar a una ciudad cercana llegó a la estación de tren donde le informaron que éste se retrasaría aproximadamente una hora. Molesta, la señora compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Buscó una banca y se sentó a esperar. Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer el periódico. Sin decir una sola palabra, estiró la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a comer. La señora se molestó. No quería ser grosera, pero tampoco permitiría que un extraño se comiera su comida. Así que con un gesto exagerado, tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirando al joven con enojo. El joven, tranquilo, respondió tomando otra galleta y sonriéndole a la señora se la comió. La señora no podía creerlo. Furiosa, tomó otra galleta y con visibles muestras de enojo se la comió mirándolo fijamente. La actuación de miradas de fastidio y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada vez más irritada y el joven cada vez más sonriente. Finalmente, ella notó que solo quedaba una galleta. Con paciencia, el joven tomó la galleta y la partió en dos. Con un gesto amable, le dio la mitad a su compañera de almuerzo. Gracias, respondió, arrebatándole la galleta al joven. Finalmente, el tren llegó a la estación. La señora se levantó furiosa y subió al vagón. Desde la ventana, vio que el joven continuaba sentado en el andén y pensó, qué insolente y maleducado. ¿Qué será de nuestro mundo a cargo de esta generación tan grosera? De pronto sintió mucha sed por el disgusto. Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó estupefacta cuando encontró allí su paquete de galletas intacto. Todo este tiempo, el joven le estuvo compartiendo sus galletas. Apenada, la señora quiso regresar para pedirle disculpas, pero el tren ya había partido. Mientras subo un cuento nuevo, te invito a darle me gusta a esta historia, compartirla con tus amigos y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!